El Sábado Santo es llamado el Día del Gran Silencio. Es el tiempo en el que la Iglesia recuerda con estupor, con humildad, y por qué no decirlo, con dolor, aquel tiempo en el que Cristo reposó en el sepulcro. Ese silencio de la tumba tenemos que recibirlo también nosotros y tenemos que practicarlo también nosotros. De un modo que podríamos llamar casi folclórico, en algunos sitios se ha practicado este silencio, por ejemplo, omitiendo la música ruidosa, el estruendo, la dispersión. En mi familia yo recuerdo muy bien que siendo mi madre de la costa atlántica colombiana y de un temperamento más bien alegre, ella reclamaba que hubiera verdadero recogimiento y silencio, tanto el Viernes Santo como el Jueves, como el Sábado Santo. Ese silencio nos ayuda a entrar en nosotros mismos y nos ayuda a descubrir la magnitud de la entrega de Cristo. Así como la magnitud de nuestros pecados, que finalmente han quedado labrados en la carne rota y ensangrentada de nuestro Salvador. El Sábado Santo es también el tiempo para acercarnos con particular cariño a María Santísima. Si hay una devoción a María durante los días sábados, se debe precisamente a este sábado, al Sábado Santo. En tiempos de Santa Catalina de Siena, la gente piadosa llamaba al sábado el Día de María, porque tenían esa conciencia de que un sábado fue particularmente duro, fue particularmente amargo. Si el Hijo está en el sepulcro, podemos imaginar el nivel de devastación del corazón inmaculado de María. Pero en la desnudez y en la devastación de ese corazón no hay odio. De manera que ese silencio de María es también semilla de reconciliación entre victimarios y víctimas. Y por eso, ese silencio de María tiene que llevarnos también a nosotros a prepararnos para tiempos de reconciliación, para tiempos de encuentro, para dejar atrás riñas y divisiones y aprender a ser una sola familia en Cristo. Pero, por supuesto, todo ese silencio es también la preparación del gran júbilo, del gran canto, del gran aleluya. Llevamos toda una cuaresma, toda una cuaresma, omitiendo el canto de la aleluya, que es la expresión jubilosa de alabanza a Dios. Y nos sometemos a ese ayuno de aleluyas como educando nuestra boca para que pueda cantar en la Vigilia Pascual, pueda cantar el gran aleluya, la gran victoria del Señor, el tamaño de su amor. Por eso, llegando a la Vigilia Pascual, hemos de estar presentes con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Hemos de estar presentes de modo que, cuando nos visite el esplendor del Resucitado, pueda iluminar todo lo que nosotros somos. Lleguemos a la presencia del Resucitado en la Vigilia Pascual con toda nuestra historia, con todas nuestras llagas, con todos nuestros dolores. Así como el Resucitado nos va a iluminar con todo su cuerpo, incluso llagado, así también nosotros nos presentamos con todo lo que somos para que sea perfecta su victoria en nuestras vidas.